Música 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 Que ha habido racita como están señores Yo soy Malcapón y tengo que poner voz de presentador para el top 5 No sé por qué siempre le vas a decir la raza de poner voz acá Vamos a mantener este top 5 señores El top 5 castillos que ustedes mandaron No mandaron muchos pero mandaron cosas muy buenas señores Y en el quinto puesto Tenemos al señor Paco García Que en su mundo me pareció increíble Porque era un server lleno de rascacielos y cosas Y tenían ese castillo por ahí Hecho así como que Como la intemperie Un castillo sencillo pero muy bonito Un castillo tranquilo Y acuérdense raza que para que se hagan mejores los top 5 Ustedes tienen que mandar sus clips No se agüiten Échenle ganas Pónganle huevos para que aparezcan aquí Y van a ver que van a aparecer en el próximo top 5 Música Música Y ahora en el puesto número 4 Racita ECO Tenemos al señor Animus 001 Con este castillo Super mega mexican Con las banderas y todo el pedo Muchas gracias carnal por mandarlo Él construyó un castillo de esos de la antigua Más bien un castillo Una ciudad amurallada Pero cuenta como castillo Chingue su madre Porque tiene torres de vigilancia Y los castillos tienen torres de vigilancia Y me vale madre que tal vez este no sea castillo Pero como quiera aquí está en el puesto Número 4 Carnal muchas gracias Por enviar el castillo Está genial Y racita Si las pichis grabaciones no son acá muy profesionales No estén mamando Ustedes disfruten el video Miren los guardianes Y por favor racita Dejen su like para que sigan haciendo estos top 5 Y no puede evitar poner la voz de presentador Cuando son los top 5 de este tipo Disfrútenlo racita Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora racita En el puesto número 3 Señores Tenemos al señor Jesús Alberto Ruiz Que mandó este castillo Me latió mucho este castillo Porque tiene una arena para gladiadores Muy chingona Muy bien hecha Me gustó Todo como con forma de rombos Con pirámides Un castillo sencillo Digo nada adornado Pero le echó muchas ganas Se ve que se pasó un ratillo Haciéndolo de la pirámide Y todo eso Y racita Espero que les guste Y opinenle Opínenle Si a alguno de ustedes Les gustó más otro Díganme al Capón La cagaste Está mejor este O está mejor el otro O si ustedes dicen Yo tengo un castillo mejor Pues la cagaron Porque no lo mandaron Así que pónganse gustos Para que en el próximo top 5 Salgan su video Y manden sus cosas Al correo que aparece Al final de este video Puesto número 2 racita Y vamos con los dos castillos Geniales de esta serie Aquí tenemos que el señor Cristian Sánchez Nos pone un castillo Temático Mucha historia en este castillo Y ustedes lo van a ver Con ese letrero Histórico Al Capón y la oveja Pero no estoy tan pelón Yo todavía tengo pelo Tengo nariz de pito Pero no la tengo para abajo La tengo parada Así que el mío es pito parado Y estos son pitos Todos para abajo Este castillo está muy chido Muy sencillo Raza Se ayudó un poco Con lo que viene siendo El Wordedip Y con otro programa Mía por ahí Para hacer las estructuras grandes Úsenlos Úsenlos No hay problema El chiste es construir Estructuras chingonas Y luego miren esta puerta Estas puertas expulsan pasteles Pollos Pescados Hermanas Suegras Cuñadas Lo que quieran Muchas gracias carnal Por haber mandado tu castillo Y saludos a Colombia Recitas Se me han dado olvidando Saludos también a todos Los países de Latinoamérica Que me siguen Y que nos siguen A nosotros los youtubers De habla hispana Muchísimas gracias A todos ellos Un saludo también para España Hasta el otro lado del charco Ahora en el puesto Número uno señores Un castillo muy chingón Javier Amaya Aquí vemos como pone Su super golem Con un pene Desde el inicio del castillo Señores Y miren esa belleza Un magno castillo Gigantesco Con patio y todo Tiene muchos corredores Muchas cosas Muchos pisos Señores Muchas gracias carnal Por haberme mandado este castillo Me encantó la verdad Un castillo muy bien hecho Y ahorita van a ver El interior El interior está muy chido Cosas acá muy bizarras Muy extrañas Medio esfumadas Pero muy chingón A fin de cuentas señores Muchas ideas para sus mapas Si ustedes quieren ponerle Cosas acá Chingonas Pues pueden guiarse Por estos señores Que le meten WOSP A mandar cosas Al top 5 Y ese marrano Bye bye marrano Música Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video